Una promesa para la familia y vamos a usar como texto clave Hechos capítulo 16 versículo 31 que dice Cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa Amén Padre en el nombre de Jesús Esta mañana venimos delante de ti Señor con humildad, con temor y temblor Delante de tu presencia Señor para compartir tu palabra con tu pueblo Señor Para que tú nos hables, que tú nos ministres, que tú nos desafíes, nos exhortes Como dice la escritura que esa palabra tuya que es como una espada de doble filo Penetre hasta lo profundo del corazón Donde las emociones no pueden llegar Donde las artimañas humanas no pueden llegar Señor tu palabra llega y transforma y toca y limpia Háblanos Padre en esta mañana En el nombre de Jesús Amén Quiere abrir su Biblia vamos a abrirla en Hechos capítulo 16 versículo 28 al 35 Y si no lealo en la pantalla Dice pero Pablo le gritó Detente no te mates Estamos todos aquí El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas Después lo sacó y les preguntó Señores ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestaron Cree en el Señor Jesús Y serás salvo junto con todo lo de tu casa Le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa Versículo 33 Aún a esa hora de la noche el carcelero los atendió y les lavó las heridas Enseguida ellos lo bautizaron ahí mismo Esa misma noche pasó todo Lo bautizaron a él y a todos los de su casa El carcelero lo llevó adentro de su casa y les dio de comer Y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios A la mañana siguiente los funcionarios de la ciudad mandaron a la policía para que le dijera al carcelero suelta a esos hombres Muchas cosas pasaron esa noche Muchas cosas sucedieron esa noche oscura Comenzó como una noche de tragedia pero terminó en una noche de gloria Donde no solamente los presos fueron liberados del cepo, de las rejas, del calabozo Sino además el carcelero y toda su familia fueron liberados de las ataduras más dañinas que aún las cadenas oxidadas Porque esas ataduras atan el alma y condenan el alma para siempre El carcelero estaba a punto de quitarse la vida Porque la ley romana le exigía que si uno de sus presos se escapaba tenía que pagar con su vida Era una situación desesperada, era un momento oscuro, era un momento negro No era un momento de alegría, era un momento de tristeza, era un momento de desesperación, era un momento de angustia Pero es en esa situación, en la situación de crisis, cuando el temple de las personas es importante Te me estás quedando atrás El temple de las personas es importante Por eso vamos a fijarnos en los personajes Hay un dicho, seguramente ustedes lo han oído decir Que la madrugada, justo antes de que amanezca, es la hora más oscura de toda la noche Si te despiertas en ese momento y le tienes miedo a la oscuridad Probablemente sea el momento menos apropiado para despertarte Pero si esperas unos pocos minutos, nada más, aparecerá en el horizonte el sol de la mañana Pues este era un momento desesperado, este era un momento difícil Era un momento complicado, era un momento de angustia, era un momento de muerte El hombre estaba preocupado, un terremoto acababa de suceder Los cepos fueron abiertos, las puertas de la prisión fueron abiertas Y este hombre lo primero que pensó es, mi familia, voy a dejar a mi familia desamparada Voy a dejar a mis chiquititos, verá, sin su sustento ¿Qué va a pasar? Porque él ya se miraba con una espada en el cuello Como consecuencia de lo que había pasado Qué importante es que cuando vienen esos momentos de prueba Hagamos lo único que debiéramos hacer en esos momentos Es volver nuestro rostro a Dios y reconocer, como el pastor nos decía hace un poco Que él es grande, que él es poderoso, que él es dueño de todas las cosas Y que él puede cambiar ese momento de oscuridad en una luz brillante Y que él puede hacer aún en medio de la noche que haya claridad, que haya luz Ese es el temple que hace falta de parte de nosotros cuando vienen las crisis Cuando viene la enfermedad, cuando vienen los problemas familiares Cuando viene la muerte, cuando hay un momento difícil Cuando nuestros hijos son encarcelados Cuando parece que el diablo se lo ganó Cuando parece que el diablo tiene su garra sobre ellos O que estamos perdiendo nuestra familia No es tiempo de llorar No es tiempo de echarnos al piso Y tener autoconmiseración y lástima No, es tiempo de recordar Como estos hombres que estaban en el cepo Que aún en medio de la noche Que aún en medio de la oscuridad Que aún en medio de los problemas Tenemos un Dios poderoso Que es capaz de transformar Esa circunstancia de maldición En circunstancia de bien Y mire Pedro estaba dispuesto A abrirle la puerta de la salvación Hasta el carcelero Que le había colocado en el cepo En la celda más inhóspita Menos confortable La celda más dura La celda más difícil Pablo era incapaz de guardar rencor La familia Debiera ser el lugar Donde todos somos aceptados Donde todos somos queridos Donde todos encontramos un lugar Pero sería cerrar los ojos El no ver que es en medio de la familia Donde a veces se dan las intrigas Y las enemistades más grandes Y vemos a padres enojados con sus hijos A hijos enojados con sus padres A parientes enojados con los unos Y se levantan por los problemas Que han pasado como nuestros enemigos Pero Pablo nos da una enorme lección En medio de la oscuridad Pablo no desaprovecha la oportunidad De predicarle a aquel Que hace unas horas Lo arrojó al fondo del calabozo Le puso unos cepos en los pies Y le puso cadenas grillos en las manos Y lo dejó preso Él en cuanto tuvo la oportunidad No reparó en lo que aquel hombre le había hecho No guardó rencor en su corazón Sino que él sabía que tenía una respuesta Para este hombre Y es la misma actitud que debemos tener nosotros Con nuestros familiares Aunque nos hayan ofendido Aunque nos hayan maltratado Aunque nos hayan golpeado Tal vez no físicamente Pero anímicamente, emocionalmente Aunque se hayan aprovechado de nosotros Todavía esa palabra que cambió nuestra vida Esa palabra que cambió nuestro ser Tiene poder para cambiarlos a ellos Es en medio de la prueba Cuando surge el temple de la gente Cuando surge el carácter de la gente Es ahí donde hace falta Mis queridas hermanas Que se amarren bien la falda O los pantalones Señores, también es ahí Cuando tenemos que mostrar La hombría La capacidad De sobreponernos A esos momentos de oscuridad A esos momentos de prueba Y recordar que Dios Es poderoso Que en Dios Hay esperanzas Que aunque todo pareciera decir Que está perdido En Dios Tenemos esperanzas Y después Luego de 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 El apóstol Tenemos Al carcelero Este hombre Mire En una noche Se le volvió el mundo al revés En una noche Cambió Verá Dio el giro De 180 grados Empezó siendo El representante De un imperio Brutal Cruel Asesino El representante De un gobierno Que despreciaba A la gente Como la que tenía preso Así empezó Pero en medio de la noche Los acontecimientos Fueron cambiando Y al paso De unas horas No solamente Le entrega su vida A Cristo No solamente Responde Al llamado No solamente Responde A la insinuación Amorosa Que le hace el Señor De entregarle su vida A él Sino que además Da muestras De la autenticidad De su conversión No se trata De que tengamos Que hacer cosas Para ser salvos Yo espero Que eso lo tengamos Sumamente claro Pero cuando tú Te conviertes En algo Tienes que dar frutos Si tú dices Que eres mecánico Tienes que dar frutos De que eres mecánico De que conoces Por lo menos Las medidas De las llaves Verá y que diferencias La grasa Del aceite Si tú dices Que eres panadero ¿Qué se espera de ti? Que hagas pan Delicioso Si tú eres un árbol De mango ¿Qué se espera de ti? Que des mangos Si eres un árbol De naranja ¿Qué se espera de ti? Que des naranjas Y si tú eres cristiano Si abriste tu corazón Y recibiste al Señor En su vida ¿Qué se espera de ti? Que des autenticidad De tu conversión Si antes robabas No robes más Si antes engañabas No engañes más Si antes mentías No mientas más ¿Por qué? Porque es Es lo que somos ahora Y el carcelero Dio muestras De la autenticidad De su conversión Esa misma noche No solamente Encontró la esperanza Para él Porque el hombre Llegó a esa celda Corriendo Pensando que le faltaban Minutos de vida Pero cuando sale De ahí sale con esperanza Sale lleno de fe Sale regocijado Los presos estaban ahí Ninguno se había escapado Milagrosamente Todos estaban ahí ¿Verdad? Y el apóstol le dice Aquí estamos No tengas temor Todos estamos aquí Y el corazón ¿Verdad? Le volvió a su lugar Y la alegría Y el gozo Y la esperanza Volvió Pero no se quedó ahí Nada más Dio frutos De su decisión Y llevó a los presos A su casa Les dio de comer Les limpió Las heridas Aquellos que antes Eran sus enemigos De repente Son sus hermanos Fraternales En la fe Que lindo ¿Cómo es posible Que entre cristianos Nos menospreciemos O veamos Hagamos diferencia Entre unos y otros Cuando todos somos Lavados por la sangre De Cristo Ese es el vínculo Que nos une Lo que nos hace Iguales El hecho de que Tenemos a un mismo Padre celestial A un mismo Dios Que limpió Nuestros pecados Y entonces lo vemos Apresuradamente Limpiando las heridas De los presos De aquellos Por medio Del cual había Llegado la salvación Y no se quedó ahí No tuvieron Que convencerlo Ni traer a tres De los ancianos De la iglesia Para que se bautizara No El preguntó ¿Y qué tengo Que hacer? ¿Qué tenemos Que hacer? Y esa misma noche Se bautizó ¿Y sabe qué? Esa misma noche Reunió a su familia Y él dijo Esto que yo tengo No me lo puedo Quedar Eso que yo tengo Tiene que mi familia Quedar Y reunió a los suyos Reunió a aquellos Y toda su familia Y la promesa De la que comenzamos Hablando Tomó Efecto ¿Qué razones Hubieron en esta historia Por lo que la promesa Se validó? ¿Qué pasó aquí? Porque Muchas veces Hace falta Que vemos algunos pasos Para que la promesa Se valida En el Señor Jesucristo Y serás salvo Tú y tu casa Es una promesa Bien clara Es una promesa Que podemos medir O sea No es una cosa Ambigua Incoherente No dice Creen en el Señor Jesucristo Primero Pero eso es lo que hay que hacer Segundo ¿Qué va a pasar? Y serás salvo Tú y tu casa Pero hay algunos factores Que hacen que la promesa Se valide Por ejemplo Invertimos algún tiempo Con Charito Hace pocos meses atrás En tratar de comprar una casa Al final No lo hicimos De momento Decidimos esperar Pero encontramos Por ejemplo Como hay ayudas Del gobierno Que mucha gente Tienen derecho Y que no las usan Por ejemplo ¿Sabía usted Que la ciudad de Dallas Ofrece pagarle El down payment De su casa Hasta 7500 dólares De down payment Para su casa Si es comprador Por primera vez En el condado de Dallas? ¿Sabían ustedes eso? ¿Algunos lo han usado? Pero Ok Pero El hecho de saberlo No es suficiente Tenemos que hacer Algunas cosas Para que esa promesa Del estado Se valide ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que llenar Una aplicación ¿Verdad? Hay que asistir A unas reuniones Ellos le dan Unas clases a uno ¿Verdad? No sé Me acuerdo cuántas horas eran Y después de eso Le dan un certificado En ese certificado Dice que la ciudad De Dallas Le va a dar Hasta cierta cantidad ¿Verdad? Para el down payment Para el pago inicial Vamos a hablar en castellano Para el pago inicial De su casa Pero si usted cree Que esa promesa Se va a cumplir Sin que usted haga nada Y que de repente Cuando estén firmando Se van a aparecer Los oficiales Como ahí Como ángeles Van a bajar del cielo ¿Verdad? Y le van a traer Un cheque en la mano ¿Qué va a pasar? No es cierto Usted tiene que dar Algunos pasos Para que la promesa Se cumpla Para que la promesa Se haga efectiva No se puede dormir En sus laureles Igual si quiere El down payment De su casa Hay pasos Que debe dar Es una promesa real Ahí está la promesa ¿Verdad? Tú ya calificas Si eres comprador Por primera vez Y vives en el condado De Dallas Ya calificas Para esa promesa Pero eso no significa Que va a llegar De manera automática Hay pasos Que debe dar Lo mismo sucede En la vida espiritual Hay cosas Que validan Esa promesa Por ejemplo Vamos de toda esta historia Una de las cosas Que rescatamos Es que no hay lugar Que no hay tiempo Sea bueno Sea malo En el que Lo más prudente Que podamos hacer Es volvernos a Dios Ningún problema Por penoso que sea Debe impedirnos Alabar Y glorificar El nombre de Dios Y orar Y clamar A él No podemos Llenarnos De resentimiento Con Dios Verá Porque los problemas Vienen sobre nosotros No Mire Cada vez que llega Un momento negro A su vida Un momento de prueba Un momento de crisis Como llegan Ninguno está exento De ese tipo de situaciones A veces a través Verá Los que somos ya Menos jóvenes Que tenemos nietos Verá Somos menos jóvenes No somos viejos Somos menos jóvenes Verá Por ejemplo Nos duele mucho Lo que le pasa A los nietos Duele Iba a decir algo Pero No que duele más Que lo que le pasa A los hijos Pero es como un No sé Ya estoy metiéndome En apuros aquí Me regalan Una Una agua Por favor Es difícil Para tragarme Verá Pero que hay que hacer Va a llegar la prueba Va a llegar la duda Va a llegar El momento De oscuridad Justo antes De que amanezca el día Pero tú no sabes Lo único que ves Son nubes negras Lo único que ves Son problemas Lo único que ves Son dificultades Y a veces uno quiere Tirar a la toalla Rendirse Pero que es lo que hay que hacer Ahí Con las cadenas En los puños En los brazos Con el cepo En los pies Tenemos que empezar A alabar A Dios Muchas gracias Mire me dio la suya Muchas gracias Vamos a darle doble Después Tenemos que empezar A alabar A Dios Así como hicieron Los que estaban presos En la cárcel Empezaron a alabar A Dios ¿Por qué? Porque cuando alabamos A Dios Estamos diciendo Que nuestra fe es real Que nuestra fe es genuina Es que es fácil creer Cuando todo va bien Es fácil creer Cuando todo está perfecto La cuenta del banco Está saludable Verá La salud está bien Los problemas No hay problemas mayores Todo marcha Es fácil tener fe ahí Pero hace falta tener fe Cuando vienen las dificultades Hace falta tener fe Cuando los hijos Se Hacen berrinches Y quieren tomar Sus propias decisiones Y tú no sabes Qué hacer Verá Y no sabes Sientes que se te alejan Sientes que se te van Sientes que los pierdes Pero ahí entonces Es el momento De alabar Y bendecir A Dios Y decir Señor Lo que está pasando No me gusta Es difícil No lo entiendo Pero reconozco Que tú eres poderoso Y que tú mereces Honra Gloria Verá Y alabanza Y yo te voy A bendecir Otra cosa que hace falta Que la vemos reflejada Pablo Gritó Fuerte Para que el carcelero Escuchara ¿Qué es eso? Déjenme tomar agua Pablo Gritó fuerte Para que el carcelero Escuchara Y hacerle obedecer Verá Mientras Él lo escuchaba Mientras Él le hablaba ¿Qué tiene que ver Eso con nosotros? Muchas veces Tenemos una actitud Muy pasiva En relación A la salvación De nuestra familia El error más grande Que un padre puede cometer Es dejar A voluntad de los hijos Si vienen a la iglesia O no cuando están chiquitos Ese es el peor error Que puedes hacer Porque Satanás No está jugando Satanás Les puso la mira Desde que ellos Vinieron Y nacieron Y que eran unos Pequeñitos Verá Y a Satanás Les puso Una señal Para atacarlos No Mira Si tus hijos Están pequeños Y viven en tu casa No es cuestión De si vienen O no vienen A la iglesia No Ellos tienen que venir Si tú vienes Tienen que venir A la iglesia Contigo Que eso no Es que Es que yo los dejo Que ellos decidan Es que Es que Es su personalidad Es que Es su carácter Para que aprendan Van a aprender A tomar decisiones Entre marihuana O cocaína Verá Cuando se aparten Del Señor A veces somos Muy pasivos Tenemos que ser Como Pablo Grita fuerte Háblale fuerte De las consecuencias De vivir sin Dios Háblale del amor De la gracia De la misericordia Que si ellos Por alguna razón Se apartan Del camino Que no sea Porque nosotros No cumplimos Nuestra parte Que no sea Porque nosotros No elevamos La voz Con autoridad Para decirles Hijo mío Pariente mío Primo hermano Solamente hay un camino Por medio del cual Puedes ser salvo Y ese es A través de Jesucristo Aleluya Ve Esas cosas Validan La promesa La promesa Hasta ahí Es para todas Para todos Y todas Hay que validarla Con nuestras Acciones Aparte de eso Quiero cerrar Lo más pronto posible Hay algo Que nosotros Tenemos que hacer Tenemos que ser En esto Proactivos Es decir No esperar Que las cosas Pasen Para reaccionar Eso es reactivos Reaccionas Cuando las cosas Pasan Tienes que ser Proactivo Aún si tienes Tus hijos Grandes Y mayores Tienes que ser Proactivo Y tienes que hacer Lo siguiente Tienes que Consagrar Tu casa A Jehová Lo que nosotros Tenemos que hacer Es consagrar Nuestra casa A Jehová No pero es que Están perdidos Es que nunca Van a obedecer Es que nunca Van a escuchar Mira tú Deja Olvídate Lo negativo Olvídate Lo que no ha pasado Tú consagra Tu casa A Dios Y dile Señor Aquí tengo Vengo delante De ti A consagrar Mi familia Mire lo que dice Josué Capítulo 24 Versículo 15 Dice Pero Si te niegas A servir Al Señor Elige hoy mismo A quien servirás Acaso optarás Por los dioses De tus Que tus antepasados Sirvieron Del otro lado Del Eufrotes Cuando no eran Todavía no habían sido Salvados O preferirás A los dioses De los amorreos En cuya tierra Ahora vives Y mire lo que dice Pero en cuanto a mí A mi familia A los míos A los que están A mi alrededor Pero en cuanto a mí Y a mi familia Nosotros Que dice Serviremos Al Señor Proactivos No esperaron No esperaron Que los problemas Vinieran O desaparecieran No esperaron Que las dificultades Pasaran No Toma una decisión Y dice En cuanto a mí Marco Casañeda En cuanto a mí José Luis Domínguez Misael Pero en cuanto a mí Mi familia Nosotros Serviremos Al Señor Aleluya A lo mejor tú no eras cristiano Cuando tus hijos nacieron Y Dios no te va a culpar Por lo que hiciste No hiciste Pero lo que haces ahora Una vez que te convertiste Y una vez que le entregaste Tu vida a Cristo Si tiene influencia Y determina Lo que va a pasar En tu futuro Y en tus próximas Generaciones Por eso tenemos Que ser proactivos Y consagrar Nuestra casa A Jehová Es esencial Que no esperes Es esencial Que tomes una decisión Esta es una decisión De este hombre Es una decisión Es un momento De acción Es un momento En que hay que ponerse Los pantalones Y decir Diablo mentiroso Diablo engañoso Farsante Tú quieres robarme Mi familia Tú has metido Mis hijos En problemas Tú has metido A mi familia En problemas Pero quiero decirte Una cosa Mi casa Y yo Serviremos Al Señor Aleluya Y cuando tú Hablas de esa manera Y tomas autoridad En el nombre De Jesús Los ángeles Que están ahí arriba En el cielo Cantando Como dice Apocalipsis Por un minuto Por unos segundos Se quedan callados Y dicen Aleluya Ese hombre Si sabe lo que quiere Esa mujer Si sabe lo que quiere Y vamos A darle La victoria Y me encanta Vamos a adelantarnos Un poco Cuando hubieron Deliberadamente Contestado Que iban a servir A Dios Era cuando el pueblo Contestó Nosotros también Serviremos a Dios Josué Los ata Con un pacto Solemne Hace un monumento Para memoria Dice Josué Ese no lo tienen No O si si está ahí Perdón Josué 24 25 al 26 Dice lo siguiente Mire Entonces Ese día En Siquem Josué Hizo un pacto Con ellos El cual Los comprometía A seguir Los decretos Y las ordenanzas Del Señor Josué Escribió Todas esas cosas En el libro De instrucción De Dios Como recordatorio Del acuerdo Pero no terminó Ahí Hace lo que hoy Conocemos Como un acto Profético Como un acto Simbólico Algunos Acto profético No es más Que un acto Que nos recuerde Nuestros compromisos Con Dios Que cuando Recordemos ese hecho Lo vinculemos De alguna manera Con ese pacto Que hicimos Hay mucho De ese tipo De cosas En la historia De Israel ¿Por qué? Porque la mente Se nos olvida A todos Y muchas veces No sabemos Si vamos O venimos ¿Verdad? Estamos entrando A un lugar Y iba O venía ¿Verdad? Entonces Tenemos que tener Cosas Que nos recuerden De nuestros compromisos Yo tengo que admitirlo Con vergüenza Hace El año pasado Estábamos comenzando Con eso de la oración ¿Verdad? Los jueves Y no sé qué Y sabe una cosa Un jueves En el aeropuerto Me cayó el 20 Era día de oración Y no viene ese jueves Porque la mente Es así Entonces Constantemente Levantaban altares Hacían diferentes cosas ¿Para qué? Era un acto profético Oh un acto profético Un acto profético No es más que Algo simbólico Que nos recuerda De nuestro compromiso Con Dios ¿Qué hizo José? Como un recordatorio Del acuerdo Tomó una piedra enorme Y la llevó Rodando Hasta debajo Del árbol De Terebinto Que estaba Junto al tabernáculo Del Señor José sabía Se me va a olvidar Se nos va a olvidar Hoy están emocionados Diciendo Pero cuando vean Esa piedra Al lado del árbol De Terebinto Se van a acordar Un día hicimos Un pacto con Dios Un día hicimos Un pacto con Dios Y a lo mejor La historia se les olvida Pero las nuevas generaciones Van a preguntar ¿Y por qué está Esa piedra ahí? Porque un día Hicimos un pacto Con Dios ¿Verdad? Porque un día Nos comprometimos Con Dios Y estuve leyendo ¿Por qué Terebinto? ¿Qué tiene que ver? Primero una piedra ¿No? Una piedra dura Por la eternidad Puede durar Muchas piedras Tienen millones Y millones de años Y el árbol de Terebinto Era una especie De pistacho Que se daba En las regiones Desérticas De Palestina Y sus alrededores Crecía Aún en las áreas Más áridas Porque una de las Características De este árbol Es que sus raíces Son muy profundas ¿Verdad? Y aunque Arriba Esté todo seco Las raíces Entran tan profundo En la corteza Que encuentran El agua siempre Y aún Aunque todo Este seco A su alrededor El árbol de Terebinto Está verde siempre Otra de las características De este árbol Es que podía crecer Muy grande Y dice que Se conoce De árboles Que vivieron Hasta mil años Si eran longevos ¿Verdad? Así que Eso Mire Nos habla De dos cosas El árbol En la Biblia Tiene varios simbolismos Uno de los simbolismos Es Sombra Descanso Refugio Donde podemos descansar Cuando estamos cansados ¿Verdad? Solemos reunirnos A los árboles Así que El árbol Nos habla De esperanza En lo más profundo De la tierra Esperanza En el desierto Es decir Esperanza En medio De la crisis En medio De los problemas Esperanza En la Biblia Todo tiene una razón De ser Las cosas No son Por así No más Hoy día El Terebinto Nosotros lo relacionamos Con nuestra esperanza En medio De la dificultad En medio De los problemas En medio De las dificultades ¿Verdad? Así que Yo voy a pedir La Iglesia 拉 De las mis